Aguanta un poquito, Nicolás, tú querías decir algo, te quiero dar la palabra a ti y después nos metemos un poquito en lo que han sido las reacciones el día de hoy. Muchísimas gracias. No, yo escuché, y estoy en desacuerdo, que bueno, que quería hacer algunas reformas a Allende, pero se le fue de las manos, se desbordó. A ver, Allende fue financiado por el totalitarismo soviético. Trajo a Fidel Castro un mes a armar la revolución. A Allende indultó, ya que se hablaba de indulto, a numerosos terroristas que después, cuando salieron, mataron a Pérez Suhovich. El general Prats iba a la Unión Soviética a pedir financiación y armamentos. Cuando cae Allende, un peritaje de Naciones Unidas confirmó que los arsenales de la guerrilla estaban preparados para abastecer a 20.000 guerrilleros. O sea, terminemos con el mito de que Allende era bueno, demócrata. Allende era un dictador al servicio del Castro comunismo y de la Unión Soviética. Como era un dictador minoritario, porque solamente un tercio de los chilenos lo querían, no pudo llegar a sus objetivos finales. Se terminó suicidando y huyendo de su fracaso. Pero terminemos con el dictador. Y otra cosa que dijo el señor, que tiene razón, en la diferenciación. Una cosa es el socialismo real y otra cosa es la socialdemocracia. Allende no era un socialdemócrata. Allende era un Castro comunista. Pero es cierto que los socialdemócratas, Mitterrand, Felipe González, el delincuente de Baltasar Garzón, delincuente condenado por la justicia. Está acá en Chile, ¿no? Sí, bueno, sí, claro. Aman a Salvador Allende. Entonces los socialdemócratas no serán autoritarios como lo fue Allende y con sus guerrillas, pero sí sienten una especial simpatía por este tipo de personajes. Rodrigo, ¿tú querías decir algo, no? Es importante, y muy importante, hablar de la idea y respecto a lo que está diciendo Agustín. Yo suscribo lo que dijo, y yo no usé de forma baladí mi primera intervención de que fuimos todos víctimas de un laboratorio mundial que se instaló en Chile. Porque como tú muy bien dices, y yo suscribo lo que dijiste, también tenemos de que desde Estados Unidos y hace una semana atrás salió un reportaje brutal en donde Agustín Edwards del Mercurio lo financiaron para hacer una campaña contra Allende, en donde al general René Schneider lo mataron antes siquiera de que asumiera Allende. Allende lo eligen en septiembre del 70, Agustín, perdón, a René Schneider lo matan en octubre del 70 y asume en noviembre del 70 al señor Allende. Entonces, toda esta tesis de que... ¿La derecha no mata? Sí, Patria y Libertad está acreditado. Pero está dedicado. Un señor de apellido, un señor de apellido Biaux. Biaux se escribe. Sí, era el jefe, pero el objetivo era secuestrarlo. Pero a lo que voy, a lo que voy, a lo que voy, es que ninguno de nosotros podemos instalarlo en un pedestal de decir... Pero, pero, no, no, pero... Todos se equivocaron. Todos se equivocaron. Un solo dato, un solo dato. Es cierto que hubo apoyo de la CIA, pero la campaña de la Unidad Popular fue financiada por la Cajera. Entonces, a ver, él dice el efecto de acción y reacción. Y es súper paradojal que Estados Unidos desecha a Pinochet a entrar a la dictadura. Después nos metemos en la CIA y la KGB, muchachos. Mi pregunta no la han contestado. Quiero tener reacciones. Pónganme en el wall, por favor, Eugé, reacciones y vamos viendo un poquito lo que estaba pasando el día de hoy. A ver, Patricio, ¿qué le pasa a Checho Irene? No, porque yo hace rato le hice una pregunta. ¿Por qué el Partido Comunista y el Frente Amplio votaron contra la ley que condenaba a la violencia? ¿Y todavía no hay nadie aquí? No, hay nadie aquí. Sergio Irán está diciendo que en este programa lo censuran. Me están censurando. A ver, ¿por qué lo están censurando sobre usted? Porque hace rato que hago una pregunta y tú pasas la palabra a otro y la pregunta no me la contestan nadie. Vuelvo a preguntar. Pero respóndete tú mismo, si ya tienes la respuesta. Respóndete tú y ahí conversamos. Respóndete tú vos. Yo les pregunto por qué cuando se trató de sacar un reporte o un proyecto de acuerdo. Pero que usted nos exige que condenemos la violencia normal y lo hemos condenado todos. Pero cuando sacan a ustedes y les dicen condenen la violencia extrema que se produjo en todo este tiempo, el Partido Comunista y el Frente Amplio no la condenan. Entonces mi pregunta es, ¿fueron ellos los que hicieron la condena extrema? Entonces no se atreven a autocondenarse. Porque ustedes estuvieron en la calle y si ustedes no hubieran estado en la calle, hoy día el presidente no sería Gabriel Boric. Gabriel Boric es consecuencia de la violencia que produjo en este país. Por eso que no... Ah, tú me decís que Boric es ajeno al 18 de octubre. El 25 de noviembre firma, el 25 o el 15, 15 de noviembre firma un acuerdo por la paz, incluso en contra de los dictámenes del Comité Central, incluso contra los dictámenes del Comité Central de su propio partido. Pero la pregunta no me la van a contestar. ¿Por qué firmaron en contra? Hay que reivindicar algo del presidente Boric, es que lo hizo precisamente pensando en cómo darle una salida a las chilenas y los chilenos que en ese minuto estaban reclamando por más de decisión social. Pero ¿por qué votaron en contra? ¿Por qué votaron en contra? La derecha. Claudia, contesta lo que te estoy preguntando, por favor. Iván, Iván. ¿Por qué votaron en contra del acuerdo? A ver, perdona, yo que el Frente Amplio responda por el Frente Amplio, que el Partido Comunista responda por el Frente Amplio. Yo sé que es un contrapunto de lo que estás diciendo, Claudia. Acá lo que yo quiero decir es que a ustedes, la derecha elitista tradicional, les molesta que los ciudadanos que han vivido carencias manifiesten legítimamente las carencias que han vivido. Pero la gente pobre vota por la derecha. Pero la gente pobre vota por la derecha. La gente pobre vota por la derecha. Nunca nos han ido a mucha gente de la pobreza. Ya, ya, ordena, Iván, por lo que dice, el 15 de noviembre el presidente Boric firmó el Acuerdo de la Paz y la Nueva Constitución, que nunca trajo la paz y nunca trajo la nueva constitución. Otra cosa. Pero espérate, un mes después, el 16 de diciembre, ¿sabes lo que hizo el presidente Boric? Votó a favor de la destitución del ex presidente Piñera. ¿Y sabe bajo qué argumento? ¿Sabes bajo qué argumento? Violación sistemática de derechos humanos. ¿Sabes lo que dijo hoy día el presidente Boric? Creo que el presidente Piñera nunca ordenó violación de derechos humanos. ¿Sabes lo que está? Pero Claudio, hazte cargo el punto. Tenía que devolverle un favor. Bueno. Tenía que devolverle un favor. Ok. Bueno, espérate. Claudia, el presidente Boric mintió sobre el tema más sensible de la izquierda. ¿Lo puede reconocer? Oye, esto es la monserga de la violencia. ¿Lo puede reconocer? ¿La Claudia lo puede reconocer o no? Mira, yo puedo reconocer hasta donde he tenido conversaciones con Gabriel Boric. Desde que asumió, después del 11 de marzo, no he tenido la oportunidad de poder encontrarme. ¿Pero acusó al presidente Piñera de violar los derechos humanos? No he tenido la oportunidad de encontrarme con Gabriel Boric y poder conversar algunos temas. Pero si antes pude tener debates y participar de debates donde él precisamente explicó el motivo por el cual firmó un acuerdo de paz y conmira a lograr algo que permitiera tener mayores derechos sociales a la ciudadanía. Es que no me puedo hacer cargo de alguien. Es un hecho. Yo no puedo hablar con el presidente Gabriel Boric. Pero, 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 pero. Pero el hecho, el hecho. Lo puedo. Pero, pero, voy contigo Rolfo. Pero no le llama la atención que el presidente haya dicho antes que era un torturador. Un torturador. Y que ahora un demócrata. Ah, ¿él lo tiene o no? Es solo eso. ¿Te llama la atención o no? Mira, hay muchas cosas que me llaman la atención. Pero mantengo mi lealtad igual a pesar de que yo no soy Convergencia Social y la voy a mantener. Eso es otro tema. Hasta el final del gobierno con el presidente Gabriel Boric. Aguántenme un poco, muchachos, a ver, a ver… Relájese un poquito, muchachos, relájese un poquito, ahí está… Checha está con un cartelito, ¿qué dice? Siendo que yo no soy del Frente Amplio. A ver, contéstele. ¿Usted cómo no es del Frente Amplio? No, yo soy del Partido Liberal y yo antes en Mildan Ciudadanos me tuve que cambiar porque Ivana se murió. Contéstele la pregunta, Checha, y después voy a colocarlo. Lo primero respecto al tema de la violencia… Pero sea breve, por favor, reti. Es que no va a… Prefiero contestar después. Entonces contéste después. Ya. Rolfo, oye, pero yo no puedo pasar a Claudia Foon lo que acaba de decir porque 50 años después de nuevo el prejuicio, la lucha de clases, la derecha, elitista… Claudia, tú eres Claudia Foon. Yo no sé en qué colegio estudiaste, ni cómo era tu casa. Tú tampoco conoces mi historia como para que tú pongas una caricatura encima mía y decir, elitista, ¿quién eres tú para descalificarme así? ¿Te das cuenta que eso es lo que construye el odio? Pero yo me siento orgulloso. Puedo, 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 puedo pensar distinto a ti, incluso estar equivocado. Pero tú no tienes derecho a cancelarme porque represento a una elite. ¿Quién eres tú? Pero espérate, Rodolfo, ¿me estás juzgando por mi apellido? No, al revés. Te cuento mi historia. No te estoy juzgando. Te cuento mi historia. Te puedo contar mi historia. Mis padres tenían una fábrica de sinudir que el año 98 quembró y tú sabes con qué yo estudié. Que termine, Rodolfo. Claudia, a ver, mutéamela a Claudia, mutéamela a Claudia. Rodolfo termina de preguntar. ¿Hasta cuándo cada vez que se habla con personas de tu idea siempre terminan con gritos y la victimización? Yo lo único que te estoy diciendo, tú te llamas Claudia Asbun. Faila. Y yo me llamo Rodolfo Carter. Claudia Asbun, faila. Claudia, Antonella, Asbun, faila a mucha gente. ¿Quieres dar tu carnet? También usa las cámaras del número de carnet. No se trata de eso, Claudia. Se trata de que la única raciocinio después de 50 años es que los que no pensamos que todos como tú representamos a una elite de gente rica, privilegiada, sin ningún interés por el mundo real. ¿Y sabes qué puede ser? Que yo esté equivocado. Que a veces tengas la razón. Igual tú. Pero si tú me cancelas ideológicamente con esa violencia intelectual, eso es lo que nos llevó al despeñadero en 73. Los ricos contra los pobres. Pero ¿hasta qué parte? En el último plebiscito. El rechazo. ¿Cuánto sacó en la pintana? 55%. ¿Tu zona? No es la pintana. No es la pintana. No es la pintana. 55%. Ustedes le llaman a esa gente fachos pobres porque no les cuadran los números. ¿Quién cura cuántos sacó? No será la oportunidad a propósito de esta diferencia que habla Rodrigo de la socialdemocracia contra el socialismo real que simplemente podamos tener diferencias de opinión y que ustedes no cancelen ideológicamente simplemente porque eres facho pobre o eres facho pobre. Somos fachos pobres. Muchachos, muchachos, no. Tengo, 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 tengo más elementos, tengo más pautas, muchachos, por favor. Ayúdenme, por favor, porque tengo, 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 me queda mucho programa, así que quiero, quiero que vayamos ordenados. Les pedí el favor al inicio, que me ayuden un poquito. Yo sé que es un programa difícil, todos quieren hablar. Da uno, yo sé que usted, usted, usted... Está 40 minutos callado, pero ya se lo habló todo. Así que le quiero pedir, por favor, que me ayude un poquito. Ya, ¿qué va a poner Euge ahora en el wall?